En hace pocos minutos acaba de finalizar la sesión plenaria ordinaria número 35, pero sí fue aprobada la ley de delitos informáticos, 68 votos, 3 a mano alzada. ¿Quiénes no votaron? El diputado Rodolfo Parker, Ernesto Mason y el diputado Johnny Raizol, estos dos últimos de ARENA. ¿Fue incluido o no el polémico artículo 24? Pues no, no fue incluido, pero veamos a continuación qué dijo el diputado Mauricio Vargas. ARENA dijo que redactáramos mejor ese artículo y que fuera específico a ese objetivo claro para evitar que aquellas personas que están plenamente identificadas en su Facebook, en su Twitter, en su teléfono, en cualquier tecnología electrónica tenga una identificación clara, no sea considerada como tal. Su contraparte política, el diputado Misael Mejía del FMLN, sin embargo sí aplaudió esta aprobación sin el artículo 24. Veamos ahorita la declaración. Lo que se ha logrado es que eso no se convierta en delito, en realidad, porque ha habido incluso un manejo equivocado de algunos medios particularmente escritos planteando que el FMLN era el que quería criminalizar el retuit o darle like a cualquier información. En realidad, la supresión del artículo 24 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos lo que garantiza es tanto la libertad de prensa y la libertad de expresión. Dejando ese tema de lado, también hace algunos minutos, con 80 votos, se aprobó un duelo nacional de tres días por la muerte del expresidente Francisco Flores. Esto va a entrar en vigencia luego de la publicación en el diario oficial. Esa información que tenemos desde el Salón Azul de la Asamblea Legislativa.